¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero mostrar un patrón que se llama el patrón de clases de acción. Este es un patrón, digamos, que no se habla tanto, me parece, comparado con Screenplay y con Pace Objects, pero que lo he visto mucho en, digamos, en otros frameworks, como por ejemplo en Cypress, que hacen mucha mención de este, y realmente es un patrón, me parece, que es más imperativo. Básicamente una clase modela una faceta particular del comportamiento del usuario. Este comportamiento puede ser navegar hacia una página particular, realizar una búsqueda, hacer un pago, entre otras acciones. Es decir, todo lo que un usuario puede hacer en la página, y no solamente en la página, yo también lo miro que este patrón de acciones también puede ser usado de una forma agnóstica. Es decir, que yo lo puedo aplicar tanto para pruebas de UI como para pruebas de API. Digamos que es una alternativa al patrón Screenplay, pero que para mí básicamente se basa en los mismos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Pues básicamente es mantener o diseñar las clases, de forma en que sean muy pequeñas, muy específicas, con el fin de hacerlas más estables y fáciles de mantener. Entonces en Serenity contamos con una anotación que se llama arroba steps, que ya lo vamos a ver en acción, para que veamos cómo funciona esa parte. Básicamente cuando se usa esta anotación, lo que hace Serenity es que inyecta una instancia o las instancias de estas clases. Yo puedo tener por ejemplo una clase step que por dentro tenga otras clases steps y al anotarlas con esta anotación, valga la redundancia, básicamente Serenity inyecta esas dependencias de forma automática. Yo no tengo que hacer, manejar esas dependencias por mi cuenta. Eso pues básicamente usa este patrón, el patrón pues que es el patrón de inyección de dependencias, el principio de inyección de dependencias. Y yo tengo un video en mi canal, en Udemy, donde básicamente dar un curso de cómo hacer uso de la inyección de dependencias para ahorrar código y hacer un código un poco más sencillo, eliminando el boilerplate code, que es cuando tú tienes que escribir código de más. Pues básicamente hay un framework que es Spring Boot, que es el que se usa para que haga el trabajo por nosotros. Probablemente en ese momento no estoy seguro cuál es el framework que usa Serenity para hacer esa inyección. Hay muchos, como les decía, hay esta Spring Boot, bueno, entre otros que en ese momento no se miran en la cabeza, pero hay muchos, hay unos que son más livianos que otros, pero etcétera, etcétera. Entonces Serenity a través de esas anotaciones, pues nos ayuda a que nosotros no tengamos que hacer este manejo de dependencias por nuestro lado, sino que simplemente usando las anotaciones que él tiene, nos quita este trabajo. ¿Listo? ¿Qué más nos dice este patrón? Pues básicamente los mapeos de los objetos. Digamos que en Pace Object básicamente nos dice que tenemos una clase donde, pues haciendo la comparación con Pace Object, donde tenemos una clase donde definimos todos los localizadores y dentro de esos localizadores definimos métodos que nos permiten interactuar con esos localizadores, que a la vez nos permiten comunicarnos con la página y de esa manera, pues de alguna manera el código queda un poco muy grande, se extiende. Acá básicamente separamos esa parte, simplemente vamos a tener una clase Holder, yo le llamo así como una clase que sostiene los localizadores, esa es la única función de esa clase y aparte tengo la clase Action, que básicamente consume esos localizadores para hacer una acción sobre la página. Yo sé que es mucha carreta acá, pero ya lo vamos a ver en Acción. ¿Qué más tenemos? Para declarar esas clases de Action, básicamente extendemos de una clase que se llama UI Interruptions Steps, que con esta clase básicamente accedemos al API de Serenity que tiene con WebDriver, entonces podemos hacer búsqueda de elementos, localizarlos y hacer operaciones con esto. Básicamente, como les decía, con este enfoque lo que queremos lograr es simplemente mantener las clases con una única responsabilidad, con el fin de hacer que el código sea más estable, fácil de entender y fácil de mantener. Como les digo, para mí, o en mi opinión, considero que ese es un buen enfoque, no solamente sesgarnos como les decía en el primer video, hay muchas estrategias, hay muchas formas de lograr crear un proyecto, todo el mundo siempre es como en el boom, tengo Screenplay, meto el Screenplay, tengo Cucumber, le meto Cucumber, pero no nos sentamos a analizar un poco qué es lo más viable para el proyecto. A mí me parece que este enfoque, o esta estrategia, este patrón es muy sencillo, es fácil de usar para personas que apenas están aprendiendo, sin enredarse tanto con Screenplay, que me parece que en muchos foros he visto personas que luchan mucho con el fin de entender ese patrón, pues porque es un poco complejo, me parece, pero claramente con práctica se logra, eso sí. Pero para empezar, como les digo, me parece que ese patrón de actions es bastante fácil de usar, fácil de entender, y cada uno lo puede implementar en sus proyectos. Entonces, vamos a hacer una prueba de concepto acá rápidamente, con el proyecto que ya tenía montado. Entonces, recuerden, en el primer video, yo tengo un playlist, acá en este, les voy a la descripción donde está el playlist, donde tengo un primer video, donde hablo como hacer Serenity, Data Driven usando Serenity, pero básicamente les he explicado que yo tengo un proyecto de Starter, que está en mi repositorio, donde lo pueden descargar, en el primer video les muestro cómo lo descargan y cómo le importan dentro de IntelliJ. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, si una vez tengan el proyecto, hayan visto el primer video, sepan cómo importa el proyecto, van a tener algo como esto. Y yo lo que voy a hacer es que, pues yo me creé un branch, que se llama Action Classes, para comenzar a trabajar sobre este branch. Listo. Entonces, empecemos. Vamos a trabajar sobre la página de registro, o como veníamos trabajándolo, para diligenciar ese formulario. ¿Listo? Entonces, como les decía, la primera parte, vamos a empezar a mapear, yo siempre empiezo a mapear la UI, en algunas ocasiones, no siempre, pero empiezo, por ejemplo, por eso acá del mapeo. Entonces, aquí yo ya tengo ese mapeo hecho acá, pero, vamos a hacerlo nuevamente. ¿Listo? Entonces, me voy a crear otra clase aquí, dentro de la carpeta UI, que se llame, SignUpPage2. Listo. Esta clase, lo único que va a tener, va a ser los localizadores, de mi página. ¿Listo? De cómo yo localizo los elementos, acá, la referencia, pues. Entonces, voy a extender de PaceOjet. Fíjense que sea de Neseranity, BDD, CorePages, PaceOjet, y pues claramente, PaceOjet me ofrece un montón de cosas acá, de búsqueda de elementos, bueno, un montón de cosas que ya vienen por defecto con esa clase, para poderlas usar. ¿Listo? Y acá, le voy a meter una anotación, Default URL, Value, igual, y le voy a poner la URL, de mi página. La página que yo quiero navegar. Listo. Ahora bien, me voy a mover los localizadores que ya los tengo acá, armados, con el fin de que el video sea un poco más corto, y más enfocado, lo que les quiero mostrar. Voy a localizar los elementos de esta manera. Yo voy a que voy a usar VICE. Sí, VICE, Import Class, voy a importar esta de Selenium. Listo. Entonces, básicamente aquí lo declaro de forma estática, de tipo VICE, le pongo un nombre, y le digo el localizador, que en este caso es un SPAV, la forma en que yo voy a localizar ese elemento en la página. Entonces, estos son localizadores para First Name, Last Name, Address, Email Address, y Phone. ¿Listo? Aquí ya los tengo armaditos. Y ya. Entonces, como les decía, esta clase, que es un PaceObject, solamente, o como les dicen por ahí, un PaceObject liviano, simplemente se va a encargar de sostener los elementos, o la referencia de los elementos de la página. Nada más. Aquí yo no voy a meter métodos de nada. La idea es que aquí, eso se queda así, limpiecito. ¿Listo? Ahora bien, me voy a crear un nuevo paquete acá. Aquí esto lo pueden hacer de varias formas. Aquí lo voy a hacer como para que quede un poco más explícito. Me voy a crear un paquete que llame Actions. Dentro de Actions, yo puedo meter, por ejemplo, comenzar a agrupar los paquetes de acuerdo a los features de mi negocio. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puede ser Register. Register, y dentro de Register, voy a meter, o más bien, mantengamos los mismos nombres, SignUp, más bien, Refactor Rename, SignUp. y acá voy a meter, voy a meter un, una nueva clase, que va a ser mi Action, Fill for to sign up, voy a ponerle, to sign up, esta va a ser mi clase Action, y esta es la que va a permitir a mí, por decirlo así, modelar ese comportamiento del usuario. Entonces, ¿qué va a poder hacer el usuario acá? Pues va a poder diligenciar ese formulario. Entonces, estas clases, la idea es que extiendan de algo que se llama UI Interaction Steps. Con esto, yo accedo a todo, como les decía, al Selenium Wide Driver API, que va a permitir buscar los elementos. Acabo de hacer un truquito, esto sí no me gusta mucho, si les estoy sincero, pero básicamente consiste en declarar una variable que se llama Actor, ya, no tiene que ser nada más, Serenity, más adelante, se va a encargar de inyectar esa variable, con un valor. ¿Listo? Ya les digo cuál va a ser el valor. Ahora bien, ¿cómo convierto esta clase en acciones? Pues simplemente con la anotación Step. Y en Step, yo puedo meterle una descripción para que se pinte en el reporte. Entonces, numeral Actor, básicamente este numeral Actor, hace referencia a esta variable, y se va a sobreescribir con un valor que va a llegar desde la invocación. Ya lo vamos a ver. Actor, entonces yo le digo aquí, ¿cómo quiero que aparezca en mi reporte? Entonces, Actor, Enters, First Name. Y acá, como yo recibo un parámetro, le mando esta función, o esta, esa expresión así, para que lo pinte en el reporte. Entonces, le digo Public, Voy, Enters, First, Esta es la acción que va a hacer el usuario. ¿Sí o no? Y aquí va a recibir un parámetro que va a ser el First Name. Y acá yo ya, lo que hago, es que, Serentine me prueba una función, de esta manera, para hacerlo más claro. Además que en Selenium Wide Drive, sería, Driver.fineElement, no sé qué, pero acá, PC me ofrece un shortcut, que es de esta manera, esta función, que se escribe así, con signo peso. Aquí yo le voy a decir, SignUpPage, va a invocar como tal, a mi clase, PageObject, que tiene mis holders, mis elementos, Name, Punto, Clear, va a limpiar primero la clave, esta por si tiene algo, y después, va a hacer la misma invocación, entonces le digo, Punto, aquí, si se dan cuenta, yo ya estoy accediendo, sobre un buen Element, yo puedo hacer, SendKeys, Click, lo que sea, que quiera hacer, SendKeys, y le mando, mi First Name. Listo, entonces básicamente, de esta manera, muy corta, muy sencilla, estoy accediendo, a la búsqueda de los elementos, y estoy interactuando, con ellos, para meter un texto. Listo, ahora bien, yo ya tengo, mi función, mi acción, que va a ser sobre la página, vamos a agregar un nuevo test, listo, entonces voy a meterme acá, acá, a Features, Initial, y voy a crear un test, que se llame, New, Acción, Clases, Clases, listo, y aquí lo voy a meter, claramente, mi Run With, para que corra con Serenity, con el runner de Serenity, Run With, Serenity Runner, punto, Clas, listo, aquí, aquí voy a hacer referencia, al driver, yo necesito, manage, web driver, entonces aquí, lo que les digo aquí, Serenity se encarga de toda esta vaina, yo no tengo que hacer nada, lo crea, lo inyecta, me lo pone ahí, para poder ser usado, listo, entonces, como yo hago referencia, a esa clase que acabo de crear, es decir, yo necesito invocar, ese ya es mi test, necesito usar, este método de acá, para poder meter, o ingresar el nuevo, el nombre de usuario, en la caja de texto, y acá es donde ya uso, la anotación, arroba, steps, listo, este es con, con esa al final, los demás de acá, es step, este es un paso, ahora los steps, pues hace referencia, a una serie de pasos, y aquí simplemente hago referencia, a field form, field form, sign up, aquí le voy a poner, field form to sign up, el nombre de mi variable, y ahora bien, me hace falta un método acá, que es el que me va a permitir, navegar a la página, entonces recuerden, que la idea es hacer clases pequeñas, con un enfoque específico, entonces aquí dentro de actions, voy a crear uno que se llame, navigate, aquí voy a poner, navigate to page, navigate to page, aquí hago referencia, a algo que se llama, pues a la página, en la que quiero navegar, en este caso sería, el sign up page 2, sign up page 2, sign up page 2, le digo, arroja step, y le digo acá, también va a aclarar el actor, private string actor, aquí entre comillas, numeral actor, navigate to sign up page, listo, listo, navigate to page, sign up, y acá simplemente digo, sign up page.open, ya, es nada más, ¿por qué? pues porque este me ofrece, se extiende, como les decía, de page object, y pues ya me ofrece, todas esas servicios, pues para los page objects, como abrir, navegar, hacer todas esas cosas, listo, ya tenemos una clase específica, que nos permite navegar, aquí claramente, yo puedo relacionar cosas, relacionadas a la navegación, es decir, al sign up, yo puedo hacer otra navegación, a cualquier otra página, y groupear acá, tener como una biblioteca, yo miro esas clases, como una biblioteca, de acciones, relacionadas, para poderlas tener ahí, como una biblioteca, como una biblioteca, para poder ser usadas, listo, y relacionadas, así es fácil localizarlas, y usarlas en mi código, listo, entonces navigate, tengo mi fill form sign up, listo, ya tengo mis clases listas, mis clases de acciones listas, entonces acá, lo mismo, yo digo, arroba steps, meto acá, el navigate to, to page, perdón, que fue navigate to page, porque yo he tenido otro navigate ahí, por eso le cambié el nombre, listo, ahora bien, simplemente acá, vamos a crear un test, arroba test, que sea, public void, fill form test, listo, fill sign up, fill sign up test, fill sign up for, sign up, list, entonces acá, tendríamos de esa manera, y si se dan cuenta, eso es lo que les decía, la inyección, yo acá no estoy diciendo, si en un mundo normal, si yo no estoy haciendo ningún framework, de inyección de dependencia, ni nada, yo tendría que decirle, fill form to sign up, igual a new, no sé qué, crear la instancia, hacer todo ese manejo, engorroso, pero ya ser in it, y nos ahorra ese trabajo, y simplemente hacemos referencia, al fill form, enters first name, entonces, vamos a darle a un ancho acá, y, pero antes tendríamos que navegar, entonces, navigate, to page, sign up, navegamos, hacemos el llenado, de esa primera caja de texto, y ya tendríamos nuestro test armado, si se dan cuenta, sencillo, simplemente tengo clases, con funciones específicas, para simular, el comportamiento, del uso de una página, yo puedo relacionar, tantas clases como quiera, separarlo de la manera que quiera, eso ya es a gusto de cada uno, sin tanto enredo, entonces, vamos a ejecutar esto, simplemente le dar click acá, en este botón, le digo run, listo, acá tenemos un tema, y es que, yo tengo configurado, un serenityconf, aquí tenemos un problema, navegó una página que no era, ¿por qué? porque, esa es la que tengo configurada, es decir, acá, él va a sobreescribir, si se dan cuenta, yo creo un page object, que recibe la url, default, listo, entonces, para que quede más configurable, claramente la idea, es que configuremos las variables, acá en el serenityconf, en resources, entonces, serenityconf, acá el default, él agarra lo que está acá, si no le paso ninguna variable, entonces, hagámosle de esa manera, hagámoslo usando la variable, que tenemos acá, entonces, voy a copiarme esta, aquí en dice, webdriver url, voy a poner, esta, y ya, él va a sobreescribir, la que tengo, va a tener mayor, relevancia, la que, está, en el archivo, de propiedades, si la quito del archivo propiedades, pues, él iría a agarrar, la que tenemos, en la UI, que es esta, que está acá, listo, ahora bien, bajarla en ambas, pero, como les digo, ya la modifiqué en el serenityconf, por lo tanto, debería agarrarla, que está acá, volver a ejecutar nuevamente, uy, que pasó, esa página, ah, ok, register, register, bueno, para evitar enredos, voy a, a ver, voy a quitar, navigate to page, voy a ir acá, sign up page, voy a quitar esto, por ahora, volver a ejecutar, aquí te den, del page object, dejamos la configuración, no más, a ver que, me agarró bien, y ahí vemos que, ingresa el nombre, del usuario, y termina el test, vamos a ver el reporte, vamos a ver acá, this results, vemos, y vemos efectivamente que, nos está pintando, fill form to sign up, no sé qué, listo, entonces, si se dan cuenta, ahí, la idea, es poder, que nos diga, quién está ingresando a eso, no, entonces, hagamos uso, lo que habíamos implementado, no dice el nombre del actor, como lo hace con screenplay, pero básicamente, aquí nos ofrece otra, otra cosilla, y es que, acá, yo le puedo mandar una cosa, que se llama actor, igual, aquí le puedo decir, Juliancho, y aquí le puedo decir, otro nombre, yo puedo mandar los actores, con diferentes nombres, John Wick, listo, entonces volvemos a ejecutar, va a quitar este reporte, y con esto, lo que va a suceder, lo siguiente, es que, ese actor que está acá, recuerden que nosotros, declaramos una variable, llamada actor, pues, él la va a inyectar, con ese nombre acá, y posteriormente, pues, va a reemplazar, acá en ese texto, el nombre del actor, que le habíamos pasado, en este caso, Juliancho, o John Wick, dependiendo del step, por ejemplo, en este de acá, pues, va a llegar John Wick, John Wick, como variable, a ese actor, entonces, vamos a ver, dos nombres de actor, totalmente diferentes, listo, entonces, vamos a volver a ejecutar, aquí vamos a ver, otra vez, el reporte, index.html, y vamos a ver, que ahora sí aparece, John Wick, Navigues, Designer, Pay, Juliancho, Enter, First Name, Juliancho, que es el valor que, le metimos, para ingresar, a nuestra caja de texto, y listo muchachos, básicamente es eso, básicamente, esas son las action classes, recuerden, no necesariamente, tienen que ser tan granulares, ustedes pueden acá, directamente, aquí en este fill for, les voy a dar un ejemplo, pueden directamente, hacer todo el llenado del formulario, porque no, es decir, ustedes podrían acá, directamente, llenar todo el formulario, como, por ejemplo, with info, yo le diría, with info, aquí en vez de pasar, un solo, user name, yo pasaría como tal, un modelo, aquí pasaría algo que me, user, user, aquí tengo, una clase, a ver, yo creo que aquí, creo que no la tengo, pero, a mí me gusta mucho trabajar con modelos, los que han visto mis videos, saben que, me gusta modelar, la realidad, a través de clases, entonces yo puedo decir, models, acá, poner un, un user, y acá meterle, todas las propiedades, después de esto acá, yo pues, claramente, ya tengo un usuario, lo voy a importar acá, ajá, acá le digo, name, entonces aquí le diría, user, ah, pero no metimos aquí todavía name, entonces metamosle, name, y aquí le puedo decir, punto, perdón, user, punto, get name, si o no, y hace lo mismo con los demás, con los demás, localizadores, font, por ejemplo, font, clear, punto, font, punto, saint kiss, user, punto, get, font, si o no, démoslo hasta ahí, claramente como, en función del ejemplo, listo, entonces acá, ya esta función, entonces enter, enter user information, y acá dentro de mi test, yo puedo crear otro test, ponerle acá dos, entonces aquí en vez de invocar este, va a invocar uno que ya me recibe toda la información del usuario, with info, entonces ya no puedo pasar a un solo usuario, sino que crear una instancia de user, user, user igual a new user, y aquí lo lleno con propiedades, user, punto, font, punto, set font, lo que sea, user, punto, set name, y así sucesivamente, y ese user que lleno acá, es el que voy a pasar acá, recomendación, pues claramente, es un ejemplo, acá yo puedo crear una factory, donde ya eso me vuelve un objeto, de un usuario, con valores por defecto, con ciertas características, para poder ser usado en mi test, ¿listo? Entonces, básicamente, el action classes es eso, con clases específicas, con funciones específicas, clases pequeñas, que se centran en el comportamiento del usuario, ¿listo? Y eso es básicamente, muchachos, voy a subir ese código, para que esté directamente, en la, arriba, en una rama, se puede navegar directamente allá, y entonces, ustedes, ¿cómo van a hacer? Simplemente voy a subir esto acá, y ustedes en el código acá, simplemente vienen acá, a mi repositorio, para que vean el código directamente, le dan clic acá, en este drop down, le dicen action classes, y acá, ustedes ya tienen el código, con esas modificaciones, tienen los actions, con el navigate, toda la cosa, ¿sí? Por si quieren comparar, pero la idea es que sigan el tutorial, para que ustedes logren hacerlo, a partir del branch main, en el branch main, como les decía, partimos de, de, de que no tenemos, tenemos lo básico, y comenzamos a agregar estas clases, en caso de que les salga algún error, que no, que no sepan, que les faltó algo, simplemente se vienen acá, y comparan lo que yo tengo acá, con lo que ustedes tienen, ¿listo? Listo muchachos, eso era todo lo que les quería mostrar, por favor, si les gusta este video, no olviden darle like, y, claramente, compartirlos con sus, con sus compañeros, y recuerden practicar, recuerden que, cuando se suda en la práctica, se sangra menos en la guerra, entonces, denle bastante a esto, hagan bastantes ejercicios, dejen sus comentarios, y nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!